Una vereda del municipio de Patía, ubicado en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, es tierra natal de campesinos. Rodeados de la naturaleza, de árboles frutales, montañas y ríos, sus habitantes crecen y viven gracias al cultivo del plátano, yuca, maíz y otros productos que la fertilidad de sus tierras les permiten trabajar. En ese lugar, el 25 de marzo de 1984, nació Roamer Alexis Angulo, una persona que se declara orgullosamente campesino y que creció realizando quehaceres de hogar desde temprana edad. Pues era una casa pues muy humilde, pero también muy bonita, había muchos árboles, o hay todavía árboles muy frutíferos, limón, mango. Y que creció realizando quehaceres de hogar desde temprana edad, cocinando con leña y ejecutando labores del campo. Era levantarme, ir a recoger el agua, barrer los patios, tocar los patios, caían muchas hojas, y luego pues ir a la escuela, ir a estudiar, allá también tocaba ir a traer un poco de agua porque no había servicio de acueducto. Entonces pues en las tardes ya uno llegaba, hacía sus tareas, almorzaba, también tocaba ir a traer la leña porque se cocinaba con leña, con fogón de leña, entonces no, por lo tanto allá no conocíamos lo que era el gas. Era, pero igual, a falta de todo eso era muy bonito. Ante la ausencia de la figura de sus padres, Alexis fue criado por una abuela hasta que ésta murió cuando él apenas tenía ocho años de edad. Posteriormente, se fue a vivir con uno de sus tíos, quien lo terminó de formar en valores integrales. Yo me crié con mi abuela, ¿no? Ella murió cuando yo estaba muy pequeño, no sé, a la edad de ocho o nueve años. Sí, mi abuela, entonces después seguí como con tíos, me crié con un tío que es mi papá, es decir, yo lo considero así, es mi papá, entonces pues del papá que fue el que me engendró a mí, pues no sé mucho de él. El casamento lo vi unas pocas veces por allí, pero no sé nada de él. Mi mamá, pues, se fue a la ciudad, ¿no? Me tuvo a mí muy joven, entonces pues se fue a la ciudad. Ella trabajaba para ayudarme a mí, no sé, con la alimentación, con mi ropa, con estudios, pues ahí, con lo que ella podía. Ella se fue cuando yo tenía más o menos un año de edad. Entonces pues yo vine a vivir con ella como, no sé, como a los 13 años, volví a vivir un tiempo con ella. Pero pues no, digamos que me crié más contigo que con mamá y papá. O sea, pues no, no directamente resentimiento, ¿no? Pues sí, digamos no es lo mismo cuando te crias con tu mamá que hay ciertos, hay más afecto diría yo, hay más cariño, hay más amor. No quiere decir que yo no le tenga cariño, afecto o amor a mi mamá, sí, la quiero, la respeto y la valoro. Le doy gracias a Dios por tener una madre como ella, ¿no? Pero pues sí hay un poco de diferencia en ese caso. Fue en Cali, capital del Valle del Cauca, en donde Angulo conoció el boxeo, casi por casualidad. Pero de inmediato hubo la conexión necesaria para que éste se animara a practicar el deporte. Trece, catorce años ya empecé a viajar a la ciudad, viajaba a Bogotá, a Cali, estuve un tiempo en Cali. ¿Qué hacías? Pues cuando estuve en Bogotá, pues no, no hacía mucho, a mí me gustaban mucho las bicicletas, entonces me las mantenía montando bicicletas. Hubo una tarde en que yo iba caminando así, por un parque, y habían unos muchachos allá practicando. Resulta que los muchachos eran de la cuadra mía, yo los conocí, y me acerqué y me senté allí. Me senté un rato y miré al profesor cómo le dictaba la clase, me gustó mucho, y yo pues con unos deseos, unas ansias de meterme, pero no sabía cómo. Hasta que se terminó la clase y le pregunté a uno de los muchachos que yo conocía cómo hacía para practicar boxeo y eso. Me dijo, no, habla con el profe que él te entrena. Entonces pues ya hablé con el profe de Cali, el profe Jorge, ahorita no recuerdo muy bien el apellido. Entonces pues me dijo, no, vente mañana aquí a las 4 de la tarde. Entonces claro, efectivamente al otro día yo a las 2 de la tarde ya estaba allí sentado en el parque esperándolos. Y así fue como inicié mi carrera. Montar en avión gratis y ganar las peleas que se formaban entre jóvenes mientras jugaba fútbol fueron algunas de las motivaciones por las que Roamer decidió practicar el arte de los puños. Casi sin darse cuenta, un balón lo llevó a ponerse los guantes. No sé, me decía que si practicaba boxeo y estaba entre los mejores o era el mejor, podría, para empezar, podría montar en avión gratis. Entonces pues, pues claro, quién no. En esa época difícilmente un pobre campesino iba a montar en un avión. Entonces pues, así fue como empezó por allí el gusto por el boqueo. Estaba muy, muy fácil. O casi todas las peleas que inicié en mi infancia fue por medio del fútbol. Jugando fútbol entonces siempre, casi todas terminaban en pelea. Cuando un compañero se lo hurlaba a uno o le hacía un gol al equipo de uno y con burlas. Entonces por allí empezaban las riñas y salíamos revolcados. Sí, empecé en Cali, pero pues allí, como te digo, fue muy poco. Después volví al Cauca, al campo, entonces pues por lo tanto allá no había boxeo. Entonces digamos que perdí un poco de tiempo en esa época. Al tiempo, no sé, al año volví a Bogotá. En Bogotá traté de buscar un lugar donde practicar. Ya allí pues mi mamá tenía dos niños más, entonces pues yo le ayudaba a ella a cuidarlos. Pues por lo tanto no disponía de mucho tiempo para ir a practicar boxeo. ¿Y qué hacían por acá? No, pues en las noches estudiaba un poco y a veces lograba escaparme en algunas tardes y busqué y encontré un gimnasio donde estuve con otro profesor que también me motivó mucho. Un barrio de Bogotá, no estaba directamente en la Liga de Bogotá. Practiqué dos, tres meses, luego el profe me llevó a la Liga, me dijo que allí ya me podrían prestar mayor atención y que nada, que ahí para allá ya lo demás ya correspondía por parte mía. Fui a la Liga, en ese momento estaba llena de boxeadores, tenían todos los pesos, estaba completa. Mejor dicho yo, como se dice, sobraba. No sé, los principales directivos estaban también bastante ocupados y estaban bien, estaban bien de gente. Entonces, pues me vieron un día ahí a hacer sparring, creo que no les gustó mucho y me dijeron que no, pues que yo todavía me faltaba aprender, que volviera donde Ricardo a que me enseñara bien el boxeo. Y no sé, un día me pasé, me dio por pasarme otra vez por la Liga de Bogotá. ¿Cuántos años pasaron? Por ahí, no sé, unos dos años pasaron, dos, dos años y medio, casi tres. Volví a Bogotá y pues había un letrero que decía, si eres menor de 17, anímate y practica. Y ya yo pues tenía más de 17, tenía como entre 20, 21 y pues yo dije, no, ya no, ya es demasiado tarde para mí, más sin embargo, también de Isnaga, Rafael Isnaga. Entonces pues ya empecé a hablar con ellos, ¿no? Me dijo que, pues que yo iba por hobby o que si quería realmente aprender el boxeo, ¿no? Yo le dije, yo aquí vengo a aprender porque yo quiero vivir de esto. Entonces pues para empeñarme yo pues que debía pagar una mensualidad y una matrícula, ¿no? Entonces pues yo primero que todo le dije, primero yo no tengo plata para pagarles. Segundo, yo aquí vengo con la esperanza de que ustedes me paguen a mí, no yo a ustedes. Entonces pues, díganme si sí o no. Bueno, le insistí tanto, le insistí tanto que él al final acedió. Y pues nada, cada vez que salía a trabajar iba todas las tardes a entrenar, pues cansado, pero con muchos ánimos, con muchos deseos de aprender y poder salir adelante por medio del boxeo. Entonces estuve practicando un tiempo como de unos seis meses. Ya me iba mejor en los sparring, a la gente le gustaba, no tenía mucha técnica, pero me respetaba. A los pocos que lograba conectarlos, pues ya no querían saber más nada de mis golpes, de mis puños. Y así fue como empecé, hasta que me dijeron ya, bueno, ya tú eres preselección Bogotá. Y así empecé. Bueno, en el 2008 fui a unos Juegos Nacionales, que fue mi primer torneo. En ese torneo solo cogí bronce. La segunda pelea me tocó con un gran boxeador, el Eider Álvarez, que venía de unas Olimpiadas. Entonces, a pesar de que yo tenía una muy buena preparación y toda la actitud positiva para ganarle, pues simplemente no pude. Él me superó y pues nada, perdí. Enfrentando la nostalgia de dejar atrás a familiares y amigos, y con el pensamiento de lo que no te mata, te hace fuerte, Alexis Angulo partió a Miami, ciudad en donde está residenciado en la actualidad, en una casa en donde ya guarda dos títulos latinos, uno entregado por la Federación Internacional de Boxeo, y otro por la Organización Mundial de Boxeo. Pues hombre, la adaptación aquí, pues no sé, yo pienso que uno se adapta a cualquier lugar, ¿no? Pero siempre es difícil tener que dejar a la familia, ¿no? A la familia, unos pocos amigos, bueno, unas cuantas costumbres y cosas que siempre detrayan del país, pero si quieres algo tienes que esforzarte, entonces, pues al fin de cuentas, pues eso importa, pero al mismo tiempo, pues trata de dársele la menos importancia posible. Debutó en 2010 en República Dominicana, y desde ahí ha combatido en Colombia, Argentina, Alemania, Turquía, Estados Unidos y México. Hoy se declara listo para ir por un campeonato del mundo y apto para enfrentar a cualquier rival en la categoría de los supermedios o las 168 libras. Enfrentando a grandes boxeadores, entonces ganándole a grandes boxeadores y nada, siendo campeón del mundo. Sí, ya estoy en un punto donde me siento capaz de pelear y ganarle a cualquier boxeador de mi categoría, de mi peso, sin importar su experiencia, su recorrido, si fue o es campeón del mundo o no. Yo lo que sé es que quiero, puedo y voy a ganar listos. Para nadie es un secreto que Pedro Díaz es un gran entrenador. Mundo Boxing es un gran equipo al cual muchos boxeadores aspiran y desean llegar. Y pues nada, yo soy uno de esos y aquí estoy entrenando con ellos. Y van a ver los resultados del entrenamiento con Mundo Boxing y Pedro Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias!